...de representar con vuestra simpatía y belleza a todas las mujeres del pueblo. Os deseo con todo mi corazón que disfrutéis de esta gran, gran feria. También manifiesto mi más profundo reconocimiento y admiración a todos los pregoneros de años anteriores que con palabras sentimentales y nostálgicas han sabido alabar nuestra feria y nuestro pueblo. Cuando hace unos meses la comisión de fiesta del productísimo Ayuntamiento de los Barrios me propuso que fuese el pregonero de la feria, sentí un inmenso orgullo, satisfacción y emoción, a la vez bastante responsabilidad. En definitiva, un cúmulo de testaciones que nunca antes había experimentado. Me pregunté a mí mismo qué habré hecho yo para vencer esto. No hay mérito en mí. Será porque cada vez que me lo piden colaboro en la medida de lo posible y pongo a disposición y al alcance de cualquier medio que haga falta dentro de mis posibilidades. Quizás también haya influido el cariño, amor y fidelidad que le tengo a mi pueblo, a la peña del toro embolado y a la fiesta, en especial a mi feria, por la que llevo luchando para que sea un ejemplo a seguir y se caracterice por una buena armonía y compañerismo entre todos. Seguidamente se me vino a mi cabeza mi familia, mi pilar. Sin ellos no soy nadie. Se lo conté a mi mujer con muchísima ilusión y a mis padres, quienes se emocionaron, y después a mis hermanos a la mañana siguiente en el trabajo. Y no dudaron ni en un instante en que podía representar a mi pueblo en este acontecimiento tan especial. Desde el primer momento confiaron en mí y me prestaron todo, todo su apoyo. Por eso quiero aprovechar la ocasión para decir, en esta bonita tarde, desde este escenario tan coqueto y acogedor, yo, como el mayor de mis hermanos, estoy aquí en nombre de todos ellos. La feria da su pistoletazo de salida un día como hoy, a media tarde, con el pregón y la coronación de las reinas y damas en el Paseo de la Constitución. Seguidamente se organiza la cabalgada con las carrozas, la banda de música, las mayores, los cabezudos, hasta llegar al recinto ferial, donde se inaugura el alumbrado. Pero para todos nosotros, el día más representativo es el 15 de mayo. No es un día más del calendario, sino que significa nuestra fiesta local en honor a nuestro patrón, San Isidro Labrador. Ese día se celebra una misa rociera oficiada por el Obispado de Cádiz y cantada por el coro de su hermandad. Y posteriormente tiene lugar la procesión con la imagen del santo. Un día mágico donde todo el pueblo te echa a la calle, dejando los problemas a un lado, disfrutando lo grande en compañía de familiares y amigos. Este día las mujeres lucen sus mejores galas, su traje de gitana de última moda. Pasean los caballos con su jineta en el recinto ferial ubicado para ellos. Y las casetas, estas a rebosar, ofreciendo productos típicos de nuestra gastronomía, como son la tortilla, los pimientos fritos, el pescaíto, los chicharrones, los guisos típicos, excelente jamón y mejor queso. Todo, todo acompañado del vino fino, el rebujito, cerveza bien fresquita y algún que otro de fresco. Y cómo no, por la tarde empezamos con la copita, el vaso la robamos. Y son las casetas al corazón de la feria. Y lo que se respira en ella es un ambiente de hospitalidad, generatividad y amistad. Y junto con ella, el ruido de los cacharritos, el escándalo de las tómbolas, los vendedores ambulantes y las gitanas con los poléveres. Todos crean una puesta en escena única en nuestra feria. Cabe también mencionar otros días característicos, como son el Día del Niño, donde las atracciones son más económicas y las casetas celebran la fiesta infantil para los más pequeños. Y el Día de la Tercera Edad, con su tradicional almuerzo donde gozan nuestros mayores. Permitidme hacer un recorrido de mi vivencia, de la feria hasta la actualidad, a mis 43 años. Recuerdo de mi niñez que íbamos a la feria la familia al completo. Los cuatro hermanos varones vestidos de corto y mi hermana con un traje de gitana. ¡Jo! Las derrozaduras que nos hacían las dichotas botas camperas. Pero eso sí, cuando escuchamos el monbollo de la gente, los sonidos, las luces de las atracciones, la música de fondo, se nos cambiaba la cara y hasta el dolor de los pies desaparecieron. A cada uno de vosotros que me he quedado con todas, todas las ganas. Muchas gracias por escuchar las palabras de este sencillo pregonero que carece de experiencia en estos eventos, pero que le ha puesto todo, todo el cariño del mundo. ¡Viva los barrios! ¡Viva la feria! ¡Y viva San Isidro! ¡Pues a ver! Para la entrega de una placa conmemorativa, como recuerdo de este día al pregonero, se solicita la presencia en el escenario del excelentísimo señor arcárdel, don Jorge Romero Salazar. Además, se invita a la señora del pregonero, Joaquina Torres, a que suba al escenario para la entrega de un asequio. ¡Gracias! 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 Lucía Silva García le impondrá a la banda Marcos Alconchel García Gracias. Paula Castilla Torres, le encontrará la banda Álvaro Torres Gutiérrez. ¡Gracias! 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 Ledi Marchena Valdivia, le encontrará la banda Francisco Sarmiento Ortega. Ledi Marchena Valdivia, le encontrará la banda Francisco Sarmiento Ortega. Ledi Marchena Valdivia, le encontrará la banda Francisco Sarmiento Ortega. Ledi Marchena Valdivia, le encontrará la banda Francisco Sarmiento Ortega. Ledi Marchena Valdivia, le encontrará la banda Francisco Sarmiento Ortega. Ledi Marchena Valdivia, le encontrará la banda Francisco Sarmiento Ortega. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Señorita Mónica Tocón, Tocón, le impondrá a la banda Antonio José Tocón Infante. Señorita Míriam Gómez García, le impondrá a la banda Alejandro Plaza. Ortega. 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 Según la dama de honor, señorita Raquel Rodríguez Castellano. Le incondrá la banda Juan Carlos Rodríguez Castellano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Da comienzo nuestra feria. La mujer barreña se prepara para lucir su simpatía y belleza por todo el real. Entre volantes, músicas y parolillos, comenzamos unos días de fiesta en los que dejaremos atrás los problemas para disfrutar con nuestras familias y amigos. Como dice nuestro paso doble, el barreño es andaluz, campesino, sencillo y hospitalario. Gracias. Llevemos esa hospitalidad más allá de nuestro territorio y hagamos que todo aquel que visite nuestra feria se sienta como en su propia casa. ¡Feliz Feria 2014! 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 ¡Vamos! 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 Ben! y un porrante que siempre ha llegado ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!